Esta semana se conoció el último informe del proyecto de opinión pública latinoamericano conocido como Barómetro de las Américas, coordinado por la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, en el que a través de una serie de encuestas se mide el pulso de la democracia en 20 países. En este informe los indicadores de Nicaragua proyectan que en este país la democracia se ha deteriorado más en los últimos dos años y para conocer más a fondo las implicaciones de este informe nos acompaña vía Skype el politólogo salvadoreño José Miguel Cruz, profesor e investigador de la Universidad Internacional de la Florida y consultor del Barómetro de las Américas. José Miguel, vos has participado antes en el análisis del caso de Nicaragua en este Barómetro de las Américas. ¿Cómo evalúas la evolución que ha tenido el régimen de Ortega en la relación con la democracia en estos dos años? Bueno, en realidad lo que ha sucedido es que las opiniones que hablan del apoyo a la democracia se han deteriorado, se han caído. Los nicaragüenses apoyan menos o piensan que hay menos democracia en Nicaragua ahora que en el pasado y a pesar de que cuando se compara Nicaragua con otros países aparentemente Nicaragua está como a niveles medios, más o menos con un 51%. En realidad cuando se ve con años anteriores eso ha bajado con respecto a la última medición en el 2016. Ahora, las protestas que se generaron en abril en este movimiento masivo de reclamo al gobierno han sido intentadas descalificar como un golpe de Estado según el régimen. ¿Tienen un impacto en este debate sobre la democracia en Nicaragua? Es decir, la gente que protesta está demandando democracia. Así es. Sí, y de hecho hay un impacto. O sea, hay un cambio muy claro en las opiniones, ¿verdad? Como decía anteriormente, esta idea de que Nicaragua es una democracia ha caído, ha caído de manera significativa y la confianza en las instituciones también han caído de manera significativa. O sea, es notable que desde las últimas mediciones, que de hecho ya mostraban como cierto deterioro, pero más bien paulatino, para el 2019, para la encuesta que se realizó en 2018-2019, ya la caída es significativa, es muy notable. ¿Cómo se evalúan los niveles de tolerancia o intolerancia que tienen los nicaragüenses para coexistir con un régimen autoritario, con un golpe de Estado o con una situación, digamos, masiva de corrupción? Hay una impresión de que la corrupción, de que la corrupción a los funcionarios públicos es generalizada. Eso, la encuesta muestra una generalización de esa impresión. Sin embargo, hay todavía un sector importante de la población que defiende al régimen. Es un sector como de que se mueve entre el 25 y el 30 por ciento, pero aquellos que están insatisfechos con el régimen lo expresan más claramente y se vuelven, aparecen ahora como mayoría. Esa mayoría política que no tiene una adscripción partidaria o asociada a una organización, ¿cómo se expresa o cómo se manifiesta en las distintas opiniones que presentan en esta encuesta? Se manifiesta especialmente como falta de confianza en las instituciones, ¿verdad? Lo que más claro se ve es que la confianza en las instituciones públicas, que de hecho ya era relativamente baja como la asamblea, como el sistema de justicia, han caído mucho más e incluso en el tema del presidente ha caído mucho más. Yo recuerdo en la última encuesta realizada en Nicaragua en el 2016, el presidente salía con aproximadamente cincuenta y tanto por ciento de aprobación. En esta encuesta, el presidente sale con treinta y cuatro, treinta y cinco por ciento, me puedo equivocar en la última cifra, de aprobación. O sea, lo que significa es un, perdón, veinte por ciento de reducción en la aprobación a la gestión, por ejemplo, de, en este caso de, 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 de Ortega. Hasta hace poco el gobierno de Nicaragua se proyectaba como el promotor de un ámbito de seguridad ciudadana, de lucha contra el narcotráfico y se decía, bueno, en Nicaragua no existe la enfermedad de la violencia de las maras que hay en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, pero en esta Nicaragua, después de abril, se han organizado grupos paramilitares promovidos por el mismo gobierno. ¿Cómo se percibe hoy Nicaragua desde, de, en la región, desde el punto de vista de la seguridad? Bueno, en el problema de la seguridad, Nicaragua aparece como, con niveles altos de inseguridad producidos por grupos vinculados al gobierno, ¿verdad? Y grupos que son controlados por el gobierno mismo, que es una diferencia importante con lo que sucede con otros países, es en donde las pandillas y las maras, que no están necesariamente vinculadas a los gobiernos, son los que infunden terror en la población. En el caso de Nicaragua, este, la inseguridad misma proviene de lo que, de lo que hace el gobierno, de los grupos asociados al gobierno. Una de las cosas más evidentes en la encuesta es que la mayoría de gente nos dijo en la encuesta, o dijo en la encuesta de Lapo, por ejemplo, este, que uno tiene que pensar las cosas antes de discutirlas públicamente. Uno no sabe con quién está hablando cuando se habla, entonces hay que ser muy cuidadoso cómo se expresan las opiniones políticas. Hablemos un poco de la región centroamericana. Además de la crisis del régimen de Ortega, hay turbulencias políticas en Honduras. Esta semana el hermano del presidente Juan Orlando Hernández ha sido condenado por narcotráfico, en un caso que incluso ha contaminado de alguna manera la gestión de Hernández, que representa un caso diferente del de Ortega, de un autoritarismo de derecha. En Guatemala está por comenzar un nuevo gobierno con mucha incertidumbre. ¿Se puede decir que se han agotado las transiciones democráticas de Centroamérica que despegaron en los años 90? Yo creo que hay ciertamente un cansancio con respecto a la falta de respuestas de las instituciones a las demandas de la población, y eso ha empujado a muchos ciudadanos en la región, por ejemplo, en el caso salvadoreño, a votar por un populista. En el caso de Honduras, a que un régimen autoritario de otro signo, como lo ha dicho, se mantenga en el poder, a pesar de ciertos vínculos con el narcotráfico. Creo que lo que muestra es una crisis generalizada de los políticos electorales, pseudo-democráticos, para responder a las demandas de la población. Sin embargo, hay que decir que mucha gente sigue pensando que la democracia es la mejor opción de gobierno. El problema es que, en términos comparados, eso es menor ahora de lo que era hace algunos años, cuando la gente tenía más expectativas sobre el desempeño de la democracia. Pensando en una transición futura, en Nicaragua el país tiene grandes desafíos. En primer lugar, una reforma política para ir a elecciones libres y restablecer la democracia, pero además enfrentar el problema de la justicia sin impunidad, después de la matanza que se ha producido en el país. ¿Qué puede aprender Nicaragua de otros países de la región que han hecho intentos por avanzar simultáneamente en la democracia y en la justicia? Lecciones, logros errores y errores, por ejemplo, de Guatemala en la CICIC o de la Lamachi en Honduras. Lo que creo que es importante, en primer lugar, incluso antes de llegar a discutir la posibilidad de una CICIC para Nicaragua, una MASIC para Nicaragua, es muy importante que cuando suceda la transición y las reformas que deben suceder en Nicaragua para alcanzar la democracia, es muy importante que los viejos operadores del régimen sean separados de cualquier posición de poder. Si ellos no son separados de posiciones de poder, Nicaragua va a seguir enfrentando el flagelo de autoritarismo del pasado que se van a seguir imponiendo, que van a querer negar el Estado de Derecho. Y en ese punto es donde organismos como la CICIC, como la MASI, integrados por personas, por agentes internacionales reconocidos que están comprometidos con el Estado de Derecho, pueden jugar un papel para precisamente asegurar que todos estos elementos del antiguo régimen que son responsables de violaciones de derechos humanos, que son responsables de la impunidad, sean separados de posiciones de poder. En el caso de El Salvador, tu país, estamos ante el fenómeno político de Nayib Bukele, que ha cuestionado, enterrado el bipartidismo en el país, tiene una enorme popularidad, pero al mismo tiempo un cierto instinto político para vaipasear las instituciones de control democrático. ¿Se puede vislumbrar hacia dónde va El Salvador con Nayib Bukele? A este momento no. Hay unos signos, como lo has dicho, muy preocupantes porque muestra unos, ha dado muestras de ciertos rasgos autoritarios, bypaseando las instituciones democráticas a las instituciones del país, un poco al estilo de Trump en el caso de Estados Unidos, con la diferencia que en El Salvador y en Centroamérica las instituciones son más débiles. Por lo tanto, es muy importante que las fuerzas políticas y sobre todo las instituciones de El Salvador puedan ejercer su trabajo de chequear el trabajo de la presidencia y de lo que hace el presidente Nayib Bukele. Ahora, volviendo a la región y al caso de Nicaragua en Centroamérica, ¿cómo se ve en este momento la crisis de Nicaragua y el impacto que puede tener su prolongación o su solución en el resto de la región? Sin duda, el impacto, hay un impacto en términos del ambiente de suscripción a los procedimientos democráticos, ¿cierto? La democracia está aparentemente en crisis en la región y Nicaragua es un ejemplo más. Lamentablemente, las señales que muchas veces se reciben de otros países no parecen apoyar la idea de una restauración hacia un régimen democrático en Nicaragua y eso tiene un impacto en doble vía, ¿cierto? Está Nicaragua ahí siendo un régimen creciente, bueno, autoritario y otros países que a pesar de que lo dicen públicamente, a pesar de que muestran su preocupación hasta cierto punto, se hace muy poco en realidad para apoyar las gestiones de democratización, eso por un lado. Pero por otro lado también hay impactos más en términos humanos y sociales, ¿no? Una de las cosas que muestra la última encuesta del APO en el caso nicaragüense es que la gran mayoría de ciudadanos ahora piensa que hay una profunda crisis económica en Nicaragua y que la crisis va a aumentar, con lo cual los niveles de pobreza, los niveles de angustia social van a incrementar y eso va a empujar a mucha gente a migrar o a otras respuestas que son en beneficio de los nicaragüenses mismos. Como en efecto ya está ocurriendo, más de 70 mil nicaragüenses han migrado hacia Costa Rica, a diferencia de los centroamericanos del Triángulo Norte que van hacia Estados Unidos y están generando también una gran presión, una gran demanda de absorción por parte del Estado costarricense. Gracias al politólogo José Miguel Cruz, investigador y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Música 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 Música